cordial saludo queridos suscriptores sean todos bienvenidos a su canal farándula noticias con todas las noticias de último momento alejandro fernández se quiebra en pleno concierto y llora por vicente fernández vivo hace algunos días alejandro fernández inició su primera gira en 2021 llamada hecho en méxico el potrillo comparte escenario con su hijo álex fernández en esta serie de presentaciones que se extenderán hasta el próximo 24 de octubre cuando cierren con broche de oro en fénix arizona en medio de los problemas de salud que enfrenta vicente fernández el cantante se ha presentado con mucho éxito en territorio estadounidense y este fin de semana durante su concierto en houston se quebró en plena canción y no pudo contener el llanto al recordar al charro de buen titán alejandro fernández se habría mostrado bastante sereno en toda su gira y en las entrevistas a los diferentes medios cuando le preguntaban por la condición de su papá que este domingo 26 de septiembre cumplió 48 días hospitalizado en el centuri 2000 de guadalajara sin embargo durante la velada de anoche en el estado de texas el potrillo no lloró ante el público presente que no dudo en rendirle un enorme aplauso el intérprete de regional mexicano acompañado por álex fernández guinar decidieron cantar un tema que ha hecho popular chenta titulado cuando yo sea grande la letra de la canción habla de un niño que quería que pasaran pronto los años para ser un adulto y ser como su papá recuerdan todas las enseñanzas que les han dado los momentos felices en la niñez y lo difícil que es verlos envejecer hoy ya no quiero que pasen los años se la vamos a dedicar al viejón para que se recupere pronto fue en una de las estrofas cuando alejandro fernández finalmente se quebró en vivo por la delicada condición en la que está su padre vicente fernández el integrante de la dinastía pidió a los aficionados presentes que oraran por la salud del charro quien según el último comunicado médico sigue en terapia intensiva y respirando por traqueostomía aunque destacan que ya tiene una comunicación más constante con su familia se van perdiendo en el tiempo mis años se van quedando muy lejos ya no me lleva mi padre la mano solamente sus consejos viven en mí los recuerdos de niño cuando a una estrella deseaba como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba años que vienen despacio primero con que lentitud avanzan como quería ser grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre era fuerte era muy inteligente era mejor que ninguno hoy ya no quiero que pasen los años porque mi padre ya está viejo se la han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos o señor detén el tiempo te pido porque tú puedes hacerlo porque yo en verdad no entiendo dios mío porque se nos va lo bueno cuando se cansen un día tus pasos yo quiero ser quien los cuide mientras tanto dame el brazo y vamos a ver a ver qué vas a decirme quiero que me dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios no olvides suscribirte a este canal y activa la campana y comparte este vídeo con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de lo que pasa y para que estén farán